Creo que me escucho, no estoy muy seguro. Sí, yo diría que sí, pero la música como se escucha tan putamente alta, pues eso. Vamos a poner aquí Twitter Al final no subí la foto de la cuchara Ya subo O luego lo subo Vale Vamos Nozlocke T-C-V Twitter Venga Perfecto Y ahora cambiamos la pantalla Así Venga Que rápido Stream Elements Nos va a tardar la vida y media en decir que Que estoy en directo Chaleco yo he empezado con Furce, con furcia Con fuerza pero con furcia también Uff Os hoy no No os creéis que me encuentro muy muy bien Como que la cena me ha sentado como un poco mal Me he empezado A dar náuseas Yo no me acuerdo muy bien Ni de lo que tenía Oni chan kia Bienvenido Adrián Estoy sufriendo Aaaaaah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están todos muy tocados Me parece que por aquí voy a curarme Me acuerdo ¿Qué pasa Adrián? Estoy mal de la vida Mira que es esto Una super poción Mira que me va a venir ¿Qué ocurre? Cuéntame Si te encuentras mal No hagas directas Esa era la idea Pero es la de Toca Pokémon Y tengo que hacerlo Y tengo náuseas Tío Ponte good Si lo peor es que he estado todo el día bien He estado todo el día Please Please No sé Si he estado todo el día bien Incluso estoy trabajando en RPG Maker Pero es la de Ha llegado la cena No sé He tomado la cena Igual lo que estaba mal O algo Y me empiezan unas náuseas Que es la de hostia Igual tengo que parar el directo En mitad del Del directo Estoy cansado Cansado en la cara Es que no son un poco así Yo voy a intentar Hacer donde pueda Igual hoy no hay voces Igual se me pasa Igual si me distraigo Se me pasa Eso me empeora Una de dos Lo que primero sea Por aquí no podía pasar ¿Verdad? Correcto Necesito corte Así que O bien O bien muere O bien sobrevivo Toma Tiro donde el cable Bien eso Los cascos están perfectamente Pokémon tipo veneno Sí pero Lo bueno está en que Esta primera visita Voy a poder entrenar un poquitín Porque está la chiquilla esta Mi mamá El Taito Ah encanta Josepe No Ni chapeta dormís Estás bad Lo peor es que A mí dormir no me funciona Si estoy mal A mí me funciona Estar No te fueras de nada Voy a intentar hacer Hasta donde pueda Que me pongo triste Tranquilo La calidad del humor Va a ser la misma Este bueno Este mal Así que ¿Puedo que darte un favor enorme? Claro Los que quieras Necesito atravesar este bosque Pero a mí me da miedo Hacer sol Hay De que hay por ahí Un violador Creo que se llama YousepeGamerXD Oh espera Yo creo que es más seguro De la compañía Podría ir contigo por favor Y os voy a decir Me encantan los tres puntos suspensivos En plan de Decidir con Malta Bueno Porque no le queda Más remendo Esta mi persona aquí Motivo de razón Se ve Pero es como que Pasó un poco de mi culo El reto No sé que Dos Pokémon Están perfectas a luz Sí Aquí es lo bueno Que como está la chica esta Me puede curar constantemente Así que ¿A Adrián le falta? ¿Cuándo le falta exactamente? Adrián Para subir de nivel Casi todo el nivel Y ya no va a hacer mucho Pero bueno Aquí el problema que tengo es Que no voy a poder Atrapar ningún Pokémon Porque me lo va a joder Ella sí o sí Dos Blodio Tampoco lo voy a poder atrapar Así que por el caso Chance a combatir Muy bien Vamos a cambiar a Adrián Que contra los Blodios Creo que Poca hostia Encima es uno de los Pokémon Que no quiero perder Así que Contra menos riesgos Mejor 48 Hostia Qué poquita experiencia Pues estoy trabajando en RPG Maker Y ya tengo bastantes cositas hechas He programado yo Ya lo que sería La primera misión del juego Lo que es el comienzo Ahí está la roca Que vendremos más adelante O sea lo que es El comienzo del juego Ya lo tengo programado O sea Mañana No mañana no El domingo Tengo unas ganas de que llegue domingo Y enseñarlo ¿Sabes que es guay? No yo te lo digo Los Pokémon tipo bicho Hemos ido de paseo Para recar las pilas Por encima he estado programando Ya algunas batallas Y aunque me he ido directamente A la batalla final Por lo menos ya tengo un poco El escalafón de poder Hasta dónde puedo llegar Hasta qué puedo hacer Y esto Así que más o menos Ya tengo un poco Lo que es mezclar Dios mío me voy a enfadar Como no cortes directo Y hagas algo Para que estés mejor Bueno Jugar me suele mejorar Aunque igual comentar Me suele empeorar Nada tranquilo Adrián Voy a intentar hacer lo que pueda Por eso no te preocupes Si tengo que morir En pleno directo Moriré en pleno directo Estaré Pero sí No te preocupes No sé qué Qué puto me pasa Porque Al tener asma Es como que Me encuentro peor No me lo creo ¿Cuál no te lo crees? ¿El que me va a ir poniendo mejor O el que me va a ir empeorando? Porque ambas son verdad Corte, recupérate Voy a intentar llegar Por lo menos Please Vale Te voy a hacer caso Voy a cortar pero Por lo menos quería hacer una hora Pensaba hacer dos horas Voy a hacer solo una hora Una hora como mínimo Hora directo Cuando llegue la hora corto Independientemente de donde esté Por lo menos una horita Que así por lo menos avanzamos un poco Que si no el juego se nos va a quedar Se nos va a quedar por el tiro Es porque está paralizado Mierda Es que estamos los dos paralizados Cago en el lado Velocidad Si en Chelsea muere Tienes que deliberarlo Pero es mi Pokémon Vale, una hora Si eso En cuanto pase la hora Me voy A descansar Eso si no acaba antes Así que Así que sí Te lo paso Una hora como mínimo O sea, Dios Que si no No vamos a avanzar Una mierda Venga Chansey muere Pobre Malta Va a tener que liberar al Chansey Es porque sube el nivel 19 Disparo de Mora Vale Bajando su velocidad Me da igual Chansey ha muerto F por el Chansey Va a tener que liberarlo Espero que tenga Bueno, ahora te cuento Mi patéticamente existencia No, Adrián Tú no eres patético Tú de hecho eres una grandísima Y una bellísima persona Silcun Hostia, que me ha dejado solo Que me ha dejado solo La hija de puta Que no tiene más Pokémon O sea, que de verdad Que ha muerto Me cago en su Me cago en su vida Beautyfly Uh, cuido con Beautyfly Placaje Cuidado con el Beautyfly Es para que sube el nivel 20 Valentina perdida Chica, Irabia Joder, que nombre Los Pokémon de bicho Y lo único que no me gustan mucho Los Pokémon de tipo bicho Sí que se molan bastante Y sí que los llevo Bastante en ocasiones Es como que los tengo Y cierto precio Tú como que no has cogido Una de experiencia, ¿no? Bueno, un poquito Venga Me sirve Bueno, pues Después de quedar con mis panas Bueno, espera Lo primero Si es algo muy personal No tienes por qué contarlo O sea Por eso Tú decías hasta dónde contar Y aquí, o sea Si queréis hablar, adelante Hablamos tranquilamente Y eso Pero yo no he olvidado a nadie He quedado con mi chica Ajá La que Tu waifu La que te gustaba Verdad, al final no Bueno No sé si se puede preguntar Al final ¿Ha pasado una cosa más? ¿Te ha ido mejor? ¿Te ha ido bien? ¿Por qué me surge una energía especial? Es que no tengo ni ánimo Para hacer la paja Medium ahora Medium ayoce Abra Hostia Hostia, no, espera Y voy a tener confusión 27 Hostia, voy a tener confusión ¿Cuánto doña el agua? Poder o cul... Mierda Uff... Uff... ¡No! 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 Y hemos estado hablando de la vida Y hemos jugado a la Among Us Traje que existencia No, hazme una tupa en Minecraft Tengo que volver a Minecraft Tengo la serie en medias La controlé en directo No me jodas ¿Cómo puede haber dado un golpe crítico? No me jodas Que está a punto de evolucionar El mejor Pokémon Top 10 10 muertes más sad del anime No me jodas ¿Pero cómo puede haberlo matado un crítico? Joder Y encima el change también le ha dado crítico Pues... Adrián ha acabado de morir El único Pokémon Que no quería que muriese Por su puta defensa perfecta Y hoy me muere Joder Pues bueno ¡Hombre! Puedo volver a intentar atraparte En otra ruta Creo que podía No, no me acuerdo ya Tengo que probar las nubas Bueno, prosigo Sí, continúa, continúa Continúa Y estabais jugando Hablando de la vida Y jugando de la Among Us Y tenéis una trágica existencia Yo realmente espero Que no te haya pasado nada malo Y cada vez que me Toca asesino Me dice vaca Hombre, no creo que sea mala leche, ¿no? Y es súper kawaii Ay, me imagino Porque se me dio enfado Y me imagino Como en los animes Y las chicas Están siempre Mbaka, paka, paka Pero en verdad No se enfadas Sino que en verdad Le gustas Pues... Adrián Fuera Pues pedazo Pedazo es lo que más útil Me puede ser Para este gimnasio Pedazo es un con Lo he traje de Scenic Por moverme en el Pokémon Y lo peor es que ha sido De una manera muy cruel Puto crítico A ver, sabía que estaba el 17 Y yo el 19 Pero joder Mira, con Iris Esto sí lo puedo trapar Pero es la de joder Un golpe crítico Que... Menos mal que he hecho Lo de cuidado con los críticos Y va y le sale un puto crítico Al enemigo Que me ha sentido fatal Lo de perderte Venga, a ver Vale Mira, te he vengado Con un crítico No sé Es que cuando me dices Ni en el Pokémon Me salen las cosas bien No, ni en el Pokémon A mí me salen las cosas bien Porque tú ibas genial Pero has metido Un golpe crítico Y lo ha matado Es la de A tomar por culo, o sea Lo quito antes del Pachirisu Para que no lo maten Y lo mate el puto Abra Vamos, dejemos hablar De la muerte De Adrián Que me está sentando peor La muerte de Adrián Pues no, yo siempre Como me he muerto En el directo No, Adrián No te vayas Pues sí Cuando me has hecho eso Del Paca y el Super Cowboy Es un super anime Me encanta Me has encontrado Has encontrado una buena chica Vale Buniri Tengo el nombre perfecto Tengo el nombre perfecto Para Buniri No voy a aceptar Un no por respuesta Ya os dejas enrolladas Cuando la extiende Golpea con tal fuerza Que incluso por romper rocas Tengo el nombre perfecto Lo siento mucho No sé lo que me vas a decir Pero yo le voy a poner Este nombre No voy a aceptar otro nombre Que no sea ese Playboy Porque es una prostituta Playboy, prostituta Sí Era el nombre que más le convenía Era ese No, Playboy, Playboy Como es la conejita La conejita de Playboy Otro maya ball Adelanta Joder, yo no tengo manos Ni de entrenar Solo quería entrenar Entonces vamos a dejar de esto Playboy es mejor Playboy porque es la conejita Prostituta está bien Pero Prostituta igual No, es que no hay ninguno Que sea si prostituta Porque estaba pensando En el RALCH No, pero es que el RALCH Es la waifu 34 Chance y pedazo Soy un vampiro El pedazote mío La, 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 la ¿A qué nivel evolucionaba Zuba? Ya me acuerdo Voy a mirarle Mientras que están Animándose La verdad es que evolucionaba Al veintipoco, ¿no? Zuba No, sube No, justo Evoluciona Sí, veintidós Vale Evoluciona al nivel veintidós Así que Cuatro niveles Ahora he evolucionado Y ha sido Es como si posaran esto Un Pokémon de tipo agua Necesito encontrar Un suplente Del tipo agua Protección Yo el RALCH Lo tengo como REM La de R0, ¿no? Por el Por el peinado, ¿no? Pero es una REM Shiny, en verdad Bueno El mote le viene bien Si fuese variocolor ¿Sabes de qué color es el Gardevoir variocolor? El Gardevoir variocolor Es azul Así que En ese caso Sí que sirve una REM Totalmente Por eso Tú tienes una REM Shiny Y si tú hubieses la Shiny Tendrías una REM normal ¿Qué ironía es de la vida? Confusión ¡No! A la mierda Pedazo Ah, no Menos mal Aguanto Joder No me he acordado Del puto confusión Y que verdad Eso es veneno Joder Casi Casi mato otro Pokémon Casi mato otro Pokémon Vale Ataquear al Burmy Y si en el gimnasio Estudias otro gimnasio Con el Golbat Tampoco te evoluciona Acrobat Es lo que me pasó O sea, ya te digo Si lo tienes siempre Bien Y aquí lo tenemos Siempre bien Que no se ha debilitado Básicamente En cuanto evoluciona Casi vuelve a evolucionar Por el 25 Así vuelve a evolucionar Sería un Pokémon Interesante de llevar Sobre todo por su velocidad Y ataque ¿Sabes qué volador? Sí, sí Es veneno Claro es veneno Sí, veneno me puede servir Ah, no hay tipo Osadas Pero me puede servir El veneno Al menos de momento Vamos a llevar A pedazo de un tempo Al final Todavía no sé Ni cuál va a ser La alineación definitiva Porque como en cualquier momento Puede morir Cualquier Pokémon La de Pueden morir Quien sea Y se acabó Bueno, en verdad Puedo atrapar a su Pokémon Me muere Volucidad Chupavidas no Ataqueala Puedo ataqueala Es lo mejor que podía aprender Y da gracias a que le enseñaron Ataqueala Porque al principio En los primeros juegos Zuba tenía Chupavidas Supersónico Y no recuerdo Y no recuerdo Si llegaba a prender Ataqueala Pero en Mordisco Me parece que no tenía Te extrañaremos Adrián Lo extrañaremos Y encima lo voy a extrañar Bastante Porque Es que Espera Puedo ver Siempre estás en nuestro agoro ¿Cuánto? Nivel 19 Un nivel antes de evolucionar ¿Cuánta defensa tenía? 32 de defensa Y 39 de velocidad Es la de Yo te envío ánimos Adrián Te envío ánimos Quiero que envíes ánimos Yo te los envío a ti Tenía 32 de defensa Era nuestro pudo muro O sea ¿Cómo lo pudieron matar Con tanto? Bueno Mierda Es verdad Poder oculto Poder oculto ataca Puede ser tanto físico especial Aunque sea de categoría especial Puto poder oculto De mierda En fin Vamos a dejarle vueltas Venga Ataqueala Yo también tengo que tener Un poquito a Sungukon Porque si nos vamos A volver a encontrar A la tipa esta Del Purukli Por lo menos me gustaría Tener a Sungukon Más entrenado Mediums Es que tengo doble debilidad De a psíquico Tío No presentes Este me viene Tío Esto un Un siniestro O un bicho Tengo un bicho Tengo Krikitun Tengo a Krikri Van a violar A pedazo Van a violarlo Muy fuerte Krikri Sal ¿Nate de Pokémon Poder acertar un Gyarados En las siguientes rutas? Sí, por eso mismo Desee que se pueda atrapar Otro Magikar Otro Gyarados Así que Lo que voy a tener Que llevar una buena caña Y no encontrarme Con ningún Pokémon Claro ¿Repelente Si puedo usar en un Nazlo? Voy a suponer que no Muy bueno, sí Vete a saber Corte Furia Vamos a meterle ahí Un burrigo Corte Furia Hostia Se está subiendo demasiado El ataque Uh, se está subiendo demasiado El ataque No me gusta No me gusta Que te subas tanto El ataque Aunque bien Poder sea por el Chansey Se llamará Adrian II Hombre El nombre estaba completo Así que supongo Que le puedo llamar Adrian II O Adrian Requiem Le puedo llamar Adrian Requiem Corte Furia Vale Meditación Se está subiendo No me gusta No me gusta Se está subiendo mucho El ataque O va por el Chansey O me va a destrozar A mí el OJT Y cualquiera De ambas opciones No me gustan Mátalo ya Corte Furia Mátalo ya Venga Toma por culo Meditade Pistola de agua Vale Va directo por Crigri O sea Quiere hacerle daño Esto es Requiem Si por eso mismo Se le llamará Adrian Requiem Será la versión Evolucionada Si esto hubiese sido El Pokémon Oro o Plata Y te hubiésemos matado Habría que esperar Hasta el Lago de la Furia Y te habría conseguido En variacolor Y así tendríamos A Adrian Requiem Porque habrías vuelto Pero en variacolor Ha vuelto en forma de chapa Oh no A mí meita Puto meita Se estaba bufando Pero al final No consiguió hacer nada Y menos mal Que no dejamos hacer nada Porque ese bicho Uff Podría haberse puesto Muy A matarnos muy fuerte Mira Un críquetot Un ser de la instrucción Del averno En el críquetot Hostia Pedazo ya está al 20 Joder Mierda Está palizado Me estamos cerca creo O sea Nunca me sé exactamente El camino por este bosque Pero creo que ya estamos Bastante cerca de la salida Budiu y Buniri Vamos a darle velocidad Vamos a ir directamente A lo importante Que es la historia Que es el gimnasio Que es ver Cómo me destroza la vida Yusepe Tu chan Requiere de mimitos Espera Ahora extiendo la manita Y te empiezo ahí Debajo de la orilla No Yusepe Tienes que ir a mimitos Acaricia la cabecita Por debajo de la barbilla Uff No Yusepe Estás demasiado cansado Para ver esto Tienes que ir a mimitos No Yusepe Ahora tienes que ir a clase Bueno Morgana Espera Me convierto en furgoneta Ay No debí haber hecho eso Takabuniri Me bastó un poquito Que en este juego Si das al contrario No te lo acepta el comando Tienes que darle exactamente El pokémon En los nuevos Por fortuna Te acepta ya A quien le vas A quien O sea De automáticamente Te ataca O sea Que le viemos con señor Y al final nos encontramos Con ese violador Llamado Yusepe GamerXD Señora Soy yo Oh Mierda Creo que solo lo habría conseguido La verdad Muchas gracias Yusepe Voy a quedarte Mucho tiempo En un momento quieto No sé Ayer me dijisteis cosas muy raras Creo que no quiero hacerlo Campana Pero si supuestamente Se pueden conseguir varias solitudes Voy a esperar a estar en unas cuantas Que igual no volvemos a mementos Talvita de la serie Que me herido una muerte rápida y dolorosa Hombre Si me dices que hagas una muerte rápida y dolorosa Como que ya me estás avisando un poquito En plan de Aquí a ver Mierda Vale Vamos a Primero guardar la partida Lo segundo Vale Vamos a ver que Pokémon hay por aquí Bosco de Tusto O espero Intento usar la caña No sé Ahora vamos a ver que Pokémon hay por aquí Un Pokémon así nuevo Criptoth Nah Criptoth ya lo tenemos A ver Bidoof Por debajo de Bidoof Ya lo tenemos Ataque a Ala Jut Jut Mira nos dijo Freddy Que quería que le llamásemos un Jut Jut Eh Macho ¿no? Pues Ahora solo de evitar matarlo Vamos a hacer mordisco Creo que eso no lo va a matar Hostia Porque si lo Lo destruyo la vida Bolsa ¿Cuántos Pokéballs me quedan? Me quedan Dos Pokéballs Una cosa bol Hostia Necesito comprar Pokéballs Uno Dos Tres Cuatro Ahora solo tengo un problema ¿Cómo me dijo que lo llamase? ¿Me dijo que lo llamase Freddy? ¿O El Freddy? ¿O cómo me dijo que lo llamase al Jut Jut? Bum Bum Da la hora con el insecticid En algunos países le considero Toda una autoridad Por su sabiduridad ¿Es por los motes? Sí Yo le voy a llamar Freddy Y ya luego Si era otro mote Ya se le podrá cambiar Freddy Sacrificios Venga Ponme Nos hemos llegado a Jut Jut Mira más vallas Vamos a arrancar los árboles de Uff Los árboles de De rail Me sigue pareciendo Muy ridículo El hecho de que coges el árbol Y Traca Uff Mamaste con el nombre ¿No era ese? Pues ya le cambiaré el mote Cuando pueda Igual que al Weasel Tales Se pueden cambiar los motes Total, un mote que más da Cambiarse lo que no Vamos a ver dónde está El puto ¿Dónde está el inspector de motes En este juego? Güey, le voy a decir a Freddy Que me asesinaste, puto Hombre, en verdad no te asesiné Quería que sobrevivieses En verdad fue una En verdad fue más bien Un momento Freezer ¿Sabes? Estos momentos Hostia Me acuerdo de que la cuchara Sigue estando ahí No sé si no se han dado cuenta Que la cuchara Sigue estando ahí en el directo Voy a quitarla Vale Fuimos nuestros momentos Freezer Los de El de que coge Coge Krilin Lo levanta y Craca Fuimos bien Algo así Más que Un asesinato Estos No están ni al 20 Venga Pues con los Pokémon muy fuertes Luchemos Dios mío que guapo eres Encima este tenía una buena defensa Aparentemente tiene Escéstica muy buena defensa No No Me lo quiere recordar Constantemente todo el juego Bueno Podría sacar al Al capullazo Y entrenarlo Pero quiero llevarlo realmente Lo de A ver Rosario es un poco fuerte Pero es que este Llevar a Rosario Hay que pasar por mucho La paso un poquito La verdad Por el frío Llevar a Lifion Que es más fácil De entrenar La verdad No Venga Nivel 21 Te pones Rayo Confuso O sea Creo que aquí también Presionar El Confuso es mejor No sé si lo llegaré a usar Porque digo Yo no suelo usar Supersónico Ni Rayo Confuso Pero mira Solo te pones Le falta un nivel Producción Pues mira Lo voy a evolucionar ya Y a tomar por culo Me quito ya de De un Pokémon Y su mejor problema Es un Wukong al nivel 20 Ya está Se lo he dicho Josep recordará esto Hostia Tiene muchos Tiene muchos Magikarps Creo que va a tener Un Guiardos al final Este cabrón Espero que no tenga Un puto Guiardos al final Porque si no Me va a joder La vida y media No Ataqueala Ataqueala Magikarp No Vale Solo tenía 6 Magikarps Perfecto Creo que no he entendido Lo del equipo equilibrado Simplemente cogí el primer Pokémon Nada Aquí no he pescado nada Sí La verdad es que sí No No he pescado nada Puedes no pescarte Pero pesca el combate Se me da de miedo ¿Qué tienes? ¿Otra vez un equipo De 6 Magikarps? No, no tiene Ya, ya, ya Me he dado cuenta Luego O sea Cuando ha sido el último Magikarps Ya ha sido cuando me he dado cuenta Que no tenía un Guiardos Lo cual es raro Porque por lo general Cuando te suelen Por un equipo de 6 Que tiene Magikarps El último suele ser un Guiardos Hostia De Opulso Cuidadito con eso Uff Hemos perdido un Pokémon hoy Creo que no me apetece perder Dos Pokémons 4, 2, 3 Tuma Los Goldeons sueltan Mucha experiencia Me mola Que sueltan tanta experiencia A ver Es que sin hacer nada Esto sí que es vida Vale ¿A ti te había ganado? No recuerdo Yo haberte dado una paliza Pero Ciebetusta Con mucha suerte Podría incluso llegar Al subsuelo Y encontrar un fósil Hostia Acabo de hacer daño Al rascarme Y encontrar un fósil Y tener un Pokémon extra Con mucha suerte Lo que va a hacer Es que no sé qué Pokémon Me saldría Y ni siquiera sabría Te pasaría horas Estando ahí debajo Y no sé si se puede En la versión de Ahí tengo que dejar a Adrián Joder me voy a dejar Me voy a dejar dejarle El PC Que voy a sacar el PC de alguien Mover Pokémon Vale Pues a ver Hombre te dan mucha experiencia Porque son de Gold Porque son de Gold Sí, sí Lo he pillado Porque son de Gold Goldin Lo he pillado Lo he pillado a Adrián Solo que no he esperado Que tú estuvieras a ese nivel Vale Ahora tenemos a Mickey Que se llamará Tails En un futuro Y a Baboncio Y a Tumorcito Pero entre los tres Creo que Baboncio Puede servirme Porque puede ser de tierra En un futuro Sé, ¿no? Yo creo que sí Voy a llamar a Baboncio Capullazo Tampoco lo quiero exactamente Puede entrar a Freddy Pero Hombre, a ver Sé que Lo pones un Pokémon fuerte Cuando evoluciona Pero es que hasta aquí evoluciona Uf De momento se va a estar Estos se van a caer En la caja de sacrificios Bueno Creo que voy a mover Es que Capullazo Suena un Pokémon Pero Vamos a llevar a A Baboncio Nunca llevo Nunca llevo un Seros Así que Yusepe Dime Yusepe Lo sé Ay, mierda Al final no he metido Otro Pokémon, ¿verdad? No he metido otro Pokémon Pues tengo que meter Un Pokémon Yusepe Cuéntame Tengo hambre No me alas de comida Ahora mismo No me alas de comida Pues venga Vamos a meter a Capullazo Es que no me alas de Que quiere sacrificar Vamos a meter a Capullazo Nada Hambre de ti Aguelucho Vas a sacrificar a Aguelucho Venga Vamos a meter a Aguelucho Y lo sacrificamos Un momento Si fuese Menester Eso tampoco es bueno Que tengas hambre de Min No sabría tan bien Creo Espera Ahora me muerdo No, no tengo buen sabor No sé por qué coño Eches gilipollas Por Dios Vale Aboncio Mover Vale Necesito Entrar un poquito Aboncio Aunque sea Después que en este gimnasio No va a ser No va a ser lo más óptimo Vale Espera un momento Estoy de vuelta ¿Cuándo jugarás Among Us Cuando tenga tiempo? A ver Que conste que te stalkearé con mis pamas Con mis panas A ver Todas las partidas Esperamos un poquito Que abre Steam Porque no sé si De vez en cuando Suelen dar códigos De Steam Y eso Y a veces suelo tener Dinero este en la cartera Porque he visto que sí que tiene Corsplay Among Us Cuesta 4 euros Vamos a venir a la lista De deseados Vale Pero no pone nada más Así que Espera Igual si me le voy a añadir Me dice algo en plan De descuento para ti No No tengo descuento para mí Vale Pues nada Mira ya que estoy Voy a mirar lo que es la Lista de deseados Y el Danganronpa Ah 20 euros Todavía no lo tienen Lo pueden Hay de la vocía que te quieren mucho Correcto Hay de la vocía que me quieren mucho Todavía lo pueden rebajar más O bueno Espera Vale Cojonudo Espera Voy a comentar una cosa Estoy mirando lo del Danganronpa Me encanta que Tiene Comprar Danganronpa 1 2 V3 Y me pone Menos 25% A 55,17 Que dices Ahora está bastante barato Debo decirlo Y ahí tienes el Comprar Absolute Despair Collection Que te cuesta 61,17 Y te cambian el V3 Por el Ultra Despair Girls Perfecto Maravilloso Pero no parece que Todo lo vayan a rebajar más Cuando lo abrajan un poquito más Es cuando Es cuando lo pillo Vale Por aquí podría conseguir Repartir Experiencia Si me equivoco Ahora tú ¿Qué tipo de sinverte? Seguro que te ha cogido Por sorpresa Te estás preguntando ¿Quién soy? ¿Un violador? Sí Bájate los pantalones Posible el Padre Maya También colaboro con el Profesor Serval De unidades muy lejos Para ayudarte a petición del Profesor ¿Cuántos Pokémon se encontró ya? Y usp Ahí veas He visto 39 Pokémon En una buena El Profesor Serval Se va a alegrar muchísimo Todo esto es para ti Y me da ahora mismo Una foto polla De Profesor Serval Ah no Repartir Experiencia Venga Pues ya está Todos mis problemas Se acaban de solucionar De una manera Muy rápida Pedazo aquí Y va Poncio Objeto Andal Una cosa La verdad Si es que te quiere mucho Sabe que alguien la llama así No Nadie lo sabe Por medio que sea No, no Nadie lo sabe Ni él mismo lo sabe Ni nadie Es muy pequeño No No se entera Todavía Tampoco me he escuchado nunca Así que no Pero si es la Vocecilla De momento Esta es la Vocecilla Por aquí se llama La Vocecilla Ahora vamos a comprar Cositas Que tenemos que comprar Vale ¿Súper Pocitos? ¿Cuántas tenemos? Seis Vamos a comprar Hasta diez Pokéball tenemos Una Vamos a comprar Nueve Las plantas Voy a tener que comprar Uno que otro antídoto Porque me va a joder Con el veneno Dame Nueve Vamos a llevar diez Anteparaliz Lo mismo Nueve Y el resto Yo creo que me lo voy a ahorrar No puedo comprar Una poción más La verdad Cinco Venga Me gusta Cinco pociones Nunca Nunca viene mal Llevar Super pociones De sobra Vale Y por aquí Creo que ya no puedo hacer Ninguna cosa Bueno Voy directamente al gimnasio Venga Toma por culo Pero no morir Vale Por aquí creo que había un objeto Ajá Toma Uno de gratis Venga Perfecto Ahora me siento Un momento Yo se para vuelco Ahora vuelco Entendido Ahora te vuelcas Me viene genial Me gusta mucho Que llegan estos desafíos De enfrentarte A todos los entrenadores Porque es IXP gratis Ah vale Que tengo que hablar con ella Es IXP gratis O sea Me mola Cherubi Perfecto Pedazo Soy un vampiro El pedazo te miro La 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 Perfecto Voy a mirar cuál hierro Tengo que darle Tengo que darle Tengo que darle A la que a la Venga Si evoluciona Perfecto Perfecto Bueno 123 Lo bompio Me dieron Me dieron muchísimo De repuesto Ese nombre No sé Que aquí le dieron Una preevolución Y una evolución Y lo convertieron En un mejor Pokémon Porque Rosario Con lo de un terío Es bastante buen Pokémon Lo que pasa es que Si lo creas desde Budiu Uff Prepárate Porque de Budiu A Rosario Volte una por puta amistad Y este es de los que cuesta Bon Te sube el nivel Perfecto El reloj se moverá Hostia El reloj se moverá El reloj se moverá Me hacía otro reloj Sí La verdad es que me moló mucho Como hicieron aquí En esta gimnasia O sea Fue como que Le pegaron el remake Y lo Y lo hicieron súper chulo Ahí está Ahora mismo son las Seis y cuarto Vale Como Como Boncio Vale Tiene Está bastante equilibrado Con la tontería Voy al robo Viene bien Así no me robarán Putos ladrones Yay Uy Me encanta esta tontería Venga Mis pagos me tipo Pantel Tiene un ataque especial Que no hay que tomar sana En broma No te dejará ganar fácilmente Ese es niña Que tiene un ataque especial En plan de que Tiene un ataque Que es especial O que su Característica de ataque especial Es muy alta Coño no lo había pensado Budiu A ver Esto lo vamos a matar enseguida Ataque ala Venga Eso tenía una verdad Mierda de entrenado O sea no Ah no tenía más Otros tenía Otros Pokémon Van a ser dos Budiars Y un Rosalia Hostia en serio Venga No me parece que no Eso vamos Yo creo que ahora mismo Vamos bastante bien De nivel para la historia En general O sea Eso es bueno Así no tengo que farmear En una buena temporadita Y así mucho menos riesgo De que algún Pokémon Se me muera ¿Vos mofango ya? Tuma ya Son mofangos de lo mejor ¿No? Ah no Entonces ya volví Bienvenido Estamos Que he aprendido Bombafango Yo pensé que era un buen ataque Pero no es tan buen ataque Como yo pensaba Ahora me la zapatilla No se olvide El chaspotelo He aprendido Bombafango Pues yo pensé que tenía Más ataque Y más precisión Bombafango Lo recordaba mejor Pero sigue como 85 De precisión Y 65 De ataques La mierda De movimiento Creo que baja La precisión Pero No se me hace Una mierda La verdad Que mi chica Me envió una canción Oh Que bonito Adrián Que bonito Y estaba obligado A escucharla Estabas obligado Yo en serio Pasa más tiempo Pero me ha molado Estate más tiempo Con ella O sea en serio Pasa más tiempo Con ella Se lo merece más Que yo en serio Anda Pero eso está Digi evolucionando Pero ese anime Ya me lo he visto Pedazo de evolucion A ver Soy un papiro Espera que te va a agarchar Ahí está El pete colorado Tu pedazo de evolucionado A Soy un pedazo Me miro el trolazo A trolazo Lo más desafío Se puede ver La foto también Se tiene Se puede ver Se puede ver El desafío Vale Lo siento Voy a cambiar Ahora mismo Como al otro A A Sunggu Kong Por lo menos Que llegue al nivel 20 Porque el proyecto Puso cuando puedas Black Clover Open Sí pero lo buscaré Luego fuera de cámaras La foto se va a desactivar Puedo cruzarla Puedo cruzarla en full Sí sí pero lo buscaré Luego fuera de cámaras Que si no Puede pasar como la otra vez No escuches el opening Che O sea te refieres A la canción completa Que hicieron para el opening Sí sí Vale Son las 9 y cuarto Pues mentira Son las 10 y cuarto Deliciosos aromas Sin saber la vagina En plan Mira mira Un delicioso aroma Metaloma Hortensia Roselia Sun Con Creo que tenía Punto tóxico Que el opening Es mierda Hombre el opening Lo suelen recortar Los opening Lo suelen recortar Suelen hacer la versión Pequeñita De lo que te acojo Con las cosas Yo estoy pensando Hostia nivel 19 Vale Igual Sun Con El opening lo cortan Mucho Hombre Claro que lo cortan Todos los opening Lo cortan Hostia Sun Con Está en la mierda O sea aquí no lo van a hacer Mucho daño Porque es tipo planta Pero joder Tengo que entrenar a Sun Con Joder hermano No te hagas miedo Tengo miedo Me encanta mucho El diseño de este gimnasio En serio Son las 12 menos cuarto Pero es que lo cortan muy mal Ya es que hay algunos que No me acuerdo Que opening era Pero de una serie también Y Y lo mismo Llega una parte En el que De repente Se corta así de golpe Y dices ¿Qué coño pasa? Y como partes de la canción Que no cuadraban Y busqué la canción original Y de repente Por mitad de la primera parte Se habían comido Y el estribillo Que sonaba como dos veces Lo habían quitado una vez Y habían puesto otra letra Luego al final Ese que se cortaba Tenía ahí como una especie Solo de Instrumentar Y después tenía otro No me acuerdo del opening Pero fue la de ¿Cómo puedes hacer tan mal Un recorte de opening? O sea Es que Era brutal Vale vamos a cambiar a pedazo Porque es que es un mucón Ya lo entrené luego Y el pedazo Tiene 43 de ataque Bastante bueno 42 de defensa Velocidad 57 Está muy bien Venga Y vamos a ir contra Gardenia Perfecto Vamos a luchar contra Gardenia Ahí está Torwig Mira que bien Nivel 20 Hostia Y esa canción La voy a poner En mi opening Que estoy yendo Con mi chica Oh Que bonito Adrián Es un detallista enorme Es un detallista enorme O sea La tienes ya en el bote Mierda Reflejo de puta Me acaba de joder Ella es la que sabe dibujar Hostia Pues Pues aprovecha A ver No lo digo a mala Pero si Si sabe dibujar Y tenéis buen feeling Aprovecha y Y colaborad Que sea una colaboración Una rica colaboración Dios soleado Vale me acaba de Yo soy el que hace la planificación El director Te los tienes a tu cargo Vale Me gusta que hayas hecho ese día soleado Porque aunque pensaba hacerlo con pedazo Eso me viene bastante bien Para ahora mismo sacar A lo que es A A A Sung Wukong Y partirte el ojete Mientras está el sol Porque eso es igualmente la potencia De los antiguos de tipo fuego Que por esto Aparte de la habilidad clorofila Y la habilidad este Que se va a cambiar En la habilidad este Creo que no modifica Nada su estadística Solamente cambia la forma Es la de Esto me dejó Me dejó Lo que me dejó Lo vi Es la de Creo que no tiene ningún uso ¿Verdad? Porque rayos solar No lo iba a hacer De hecho rayos solar Le iba a hacer Nada Porque tenía Resistencia por venero Y resistencia por planta O sea es la de Que estúpido Reflejo no funciona Si bueno Yo te había hecho más cosas Pero parece que reflejo Como que suda Pues roda fuego Además por culo O tiene menos defensa Física Este bicho Es verdad que tenía menos defensa física Así que venga A la mierda Moncio subió Si aquí Agoncio está subiendo niveles No he subido velocidad Puto Agoncio Va a ser súper lento Nivel 20 Echa mucho sol Rosaline Uf Ahora viene el difícil Que yo para el juego Que he estado haciendo Es la de Me encanta que yo tenía Los diseños pensados Las mecánicas hechas La música Pues bueno Más o menos Tenía algunas pistas Más o menos pilladas Podía modificarse un poco Crear mis primeras pistas La trama Todo hecho Lo que pasaba Era que no tenía Ni puta idea De cómo diseñarla Estamos haciendo el opening Con los personajes De mi beta de videojuego Que nunca se acabó Pues perfecto Reutilización de contenido De hecho Estaba pensando en una cosa A ver que te parece la idea Porque puede que no Hostia ¡Hostia! ¡No, no, no! Te odio juego ¿Puedo apagar? No merece más la pena Hoy seguir viviendo Mierda Mi Pokémon angular Acaba de palmarla Para ti Te animo Te envío animos Mi puto Pokémon angular Acaba de palmarla Tengo que pillar Otro de fuego Pero lo peor no es eso Putos críticos El segundo crítico Paralizador Sí, sí Paralízame Paralízame Sí Pues Bueno, no sé por qué Le es ya el balazo Eso, pero vale Pues Me parece que Se ven bonitas Por aquí Así que Ya me voy a poner Un puto bonita Hostia, jodido Pues hemos perdido Dos Pokémon De puta madre Qué guay, ¿no? No, chico Ya, pero eres muy fuerte Te habrá costado mucho Tenar dos Pokémon Así de bien Sí, sí Supongo que es indicado Que ganamos por ellos No, no tengo un orden De regarte esto Sí 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 Qué bien Qué Qué guay Qué bien Qué A ver, poniéndote a llamarlo Pegasot Si lo consigo Claro, porque no sé dónde se consiguen Ah, sé dónde se consiguen Pero en esa ruta No puedo atrapar más Y el balazo Like si pesa la referencia Sí, sí, sí Por Por eso De que es un En caballos O el Joder De los caballos Del ceaco, ¿no? Pegasus Puedes tomar Por culo Otra cosa Que sigue con la historia Sí, sí, sí Sigue, sigue Justo Qué casualidad De que los dos momentos Que te has puesto Explicar cosas Es cuando me han matado Pokémon Joder Qué mala hostia Tiene el juego En serio Vale Sí, sí Tú, sí De mientras Seguir mirando A ver dónde se consigue A ponita Porque sé dónde Se consigue Pero Es que en esa ruta No puedo atraparlo Hombre Puedo Ah, sí Es el sensei Así Eso Caballos del zodíaco Así Hombre Sé que hay un sitio De potra para Magmar Pero no puedo Desvolucionarlo A Magmortar Pero bueno Voy a ver un poco Mundo de fuego Aunque sea bonita Vale Vale Lo puedo encontrar En esa ruta Esa y en esa otra Bueno Voy a intentarlo No, después De hecho lo puedo señalizar Con el ratón Esta ruta Es la ruta De bicis En la parte de abajo Puedo pasar Lo que pasa es que Aquí es un ensayo Stankis Y Stankis Toma y me mola bastante Porque es veneno Y siniestro Y luego esta ruta Siguiente del rancho Yo podría conocerlo también Pero Otro Pokémon de fuego No me suena Otro Pokémon de fuego Bueno Fuego me sirve solamente Tanto mostrársela Y la canción No lo ponen tan bien ¿No? Yo siempre digo Que si en algún momento Se tiene la oportunidad De hacer alguna cosa Debería hacerse O sea Pero ¿Qué se le va a hacer? Hombre Es cuestión de De simplemente esperar Igual ahora mismo Pues no nos hace la idea Pero luego en un futuro Igual sí Pero sin presión O sea Lo que Lo que vayáis viendo O sea Si lo me hubiera encantado Mostrársela Sé a la que te referías Por lo de la polla Sí O sea Pero ¿Qué se le va a hacer? Sí, sí He entendido perfectamente Lo que querías decir Con me hubiera encantado Mostrársela Ya lo sé Pero es la de Creo que no merece la pena Continuar el chiste Pero bueno Ya que es lo que hayas Continuado Pues bueno Es una pena Que se has mostrado Y la polla también Digo Y el este también Pues Qué bien Vale Lo que iba a decir era Justo desde que matase A Sunggu Kong Era Mostrarte Mostrarte Mostrártela A mí me encantó Mostrártela Adrián Adrián Estoy mal Hoy estoy mal Hoy no me No me pidas esto Que Oh genio No No me jodas No 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 Dime que no te voy a utilizar Contra este pangalleta Por favor Oh no Josepe En el estado del Pokémon Yo te llevo No Por favor Solo dime que solo me vas a llevar No quiero combatir No No Mi equipo no estará para combatir ¿Pero qué? Usted está mal Mucho Estoy muy mal Me parece que solo faltan nueve minutos Para acabar Es que esta es la estatua del Pokémon de Betusta El espacio y el tiempo dan forma En nuestro mundo en una espiral Entre la zada Los Pokémon del tiempo Y el espacio son venerados en Sino El mito de Sino Hay que averiguar Qué tiene de cierto Con permiso Apartaos Estoy mal Y te voy a decir una cosa Pero al final No voy a decirlo Porque todo el puto rato Me está cortando la historia Tío para allá Ahora voy a parar En cuanto acabe la cinemática Y vea la siguiente ruta Eh oye Cuando nos chocamos Tuve un montazo de inspiración Sin parangón Una forma chupada De ser un terror impresionante Eso es ¿Pesección? No agarrair Si ahora hacemos Tranquilo Adrián Tú pete pensando Que le hacemos raid Que ahora mismo le hacemos raid Si descansaré Estos consejos no tienen desperdicio No pedís ninguno de tus ataques Que se evita todos los ataques Del enemigo Me cago en la puta Benito Benito cabe en los huevos No jodas No falléis ninguno De tus ataques Y evito todos los ataques Del enemigo Me cago en la puta Gracias Por esos consejos Duermo feliz Lo haré esta mañana Sí Ahora enseguida Vamos a acabar De ser mal y victor Es segura Si seas invencible En fin Verás la historia del Pokémon Nos vemos Se ve con tu vida Y soy feliz con mi vida Más o menos Solo quiero Ver un segundo Yo puedo irme aquí Un me... Mira Me gusta Meditate Vamos allá Mordisco No lo mates Meditación Bolsa Porque lo voy a atrapar Raid a Ibai Espera Ibai no es uno que tiene como 100.000 o 26 seguidores Y eso Creo que a él no le voy a hacer raid Lo siento mucho A Adrián Si es el Ibai que estoy pensando Tendrá como 100 Alguna vez he visto así Por Twitch Y tiene como 100.000 visitas En cada vídeo O una cosa así Es la de Creo que yo con 3 No pinto nada Y lo siento mucho Adrián Pero ahí no te No te voy a acercarse O sea Ya está Meditate atrapado ¿A qué nombre le puedo poner A Meditate? No ha colado Pues claro que no ha colado A ver Se entra en la profunda De las montañas Cuando mete su poder espiritual Con meditación Levita Vale ¿Qué mote le puedo poner A Meditate? ¿Quieres ponerle un mote? Sí Raida Le puedo poner Sunggu con 2 No Es el Sunggu con Requiem Quiero que le hacemos Una raid Pero vaya Primero el mote A ver ¿Qué mote le puedo poner? La Xarnia La conozco también Y esa tiene También bastante gente O sea La conozco Y tiene bastante gente O sea Que lo Adrián Que somos pequeñitos O sea Si es que tiene 748 personas Que yo no pinto nada Ahí Mata cosas ¿Mata cosas le llamo? Venga Pues mata cosas Mata A ver Es que es gente grande Si me meto yo Con 3 personas ¿Qué va a haber? O mi una vez Con alguien de 3 personas ¿Qué pinta aquí alguien Con 3 personas? Pues nadie Pues nada La verdad Pues voy a entrar Un poquito a Meditate Por lo menos Para llevar a alguien De tipo lucha O sea Me va a ser psíquico Y lucha Me va a venir genial Meditate Es que apura Pero tiene unos ataques ¡Estuma! Joder Pues tiene más ataques especial Es una mierda Me cago en la puta Me cago en la mierda Joder Venga Todo el mundo aquí Anda ¿Eso que llevas ahí? Es una Pokédes Joder Meto un montón de recuerdos Ay personal ¿Cómo te llamas? No te molesta No te molesta No, tranquilo Si te ha gustado Un bandido Pokémon ¿Lo has visto ya? Si te ha gustado Un ser mitológico Extremadamente poderoso ¿Quién sabe? Lo mismo Te encuentras con algo De carne y hueso Mientras viajas Con tu Pokédex Tengo una idea Toma ¿Puede que esto Se te sea útil? Tenía de miedo 0-1 Ay, si un día Llegamos a tener Tarango Donde saldrá un tope Eso me diría genial Recuerdo durante estos episodios Pues utilicé el momento corte Aprendiendo con la máquina oculta Tengo que tener lugar Así que antes Se necesitan Si le sale algo vital Para completar la Pokédex Que te acompañe A una cosa más Solo el profesor De mi parte El profesor Un tope Vendría venir Genial Porque Togex Es un Pokémon Es un Pokémon muy bueno Sobre todo en esta generación Vale Lo que iba a comentar Que al final Se me acaba de comentar Vale Con Steam Hay una forma De compartir juegos No si tienes Steam Adrián Pero si quieres A modo de De eso De favorcito Ya que tengo el programa Te puedo lo que es Pasar Mi Mi usuario de Steam Si tienes cuenta De hecho Te lo paso Te descargas tú Los juegos que quieras Porque te puedes descargar De todos los que yo tengo Comprados Y Y eso O sea Te los añades tú Y entre ellos Está el RPG Maker Y por eso ¿Ves que con mi Windows Vista Puedo tener Steam? Si puedes tener Steam Steam lo puedes tener Con cualquier otra cosa Que los juegos funcionen Pero yo te decía Que te comparto El RPG Maker Y tú te lo quedas Y en el momento En el que puedas O quieras Pues Inicias y haces Ahí tus cositas Tus pinitos En el RPG Maker Pero yo te lo he comentado Como idea Si querías Que lo comparties Y te descargabas El RPG Maker Bueno y los juegos De hecho mira Te voy a decir ya Los juegos que tengo En la biblioteca Que la mayoría Vas a ver Que cuáles son Vale Los juegos que yo tengo En mi biblioteca De Steam Son Vale Ahora Kingdom Es gratuito Azure Lane Crosswave Ya te digo Que no me entra Ningún juego No 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 tienes por qué Yo lo dejo No yo te digo Que lo tengas Que descargarte El ordenador Pero Simplemente para que lo tengas Te digo Los juegos que tengo También Tengo Azure Lane Crosswave Block and Load Cyberdimension Neptuna Forgo de Sasson Line Defiance Destiny 2 Doki Doki Dragon Ball Xenoverse El primero Dungeonland Evoland 2 Evoland Legendary Edition Goat of Duty Happy Wars Helltaker Hitman 2 Silent Assassin Hollow Knight Hyperdivotion Noa Neptunia Rev 1 Neptunia Rev 2 Neptunia Rev 3 Neptunia Yu Action and Least Bueno los Sims 4 no cuenta Megadimension Neptunia Megatagmension Blank Vals Plus Neptune Race Bomb Racing Experience The Rising of the Seal Hero Relief the Animation Skill South Park The Stick of Truth Superdimension Neptun Versus Sea Hard Girls Tabletop Simulator Y Tempten Nada Tree of Saber Nada Si he dicho Doki Doki Lo tengo que acabar Tengo que acabar Doki Doki Lo voy a hacer en directo Doki Doki Literature Club Si si Doki Doki Literature Club Lo he jugado Puedes verlo en el canal Me falta hacer el episodio final Que lo voy a ver en directo Y eso Que me sonrojo Si me falta hacer el final Eso y también tengo el The Rising of the Seal Hero Relief the Animation Y eso es todo lo que tengo Pero si Y bueno Y RPG Maker Que por algún motivo No me sale por aquí Pero yo te decía eso Si querías Te comparto esto Y tú te lo descargas En el momento en el que puedas Bueno te lo descargas O más bien Te lo dejas guardado Porque te lo puedes guardar online No tienes por qué Por qué descargarlo en el ordenador Y eso Yo si quieres Te hago eso Ya me comentarás Piénsalo Vale Y cerré el canal Final a X43 Ahí está Pues he llegado Iniciar Raid Ahí está Espero que he guardado la partida Porque he cerrado el emulador muy rápido Buenas noches Igualmente Espero he guardado la partida Porque voy a cerrar el emulador muy rápido Y es la de He guardado la partida Creo que sí Descansa Sí, sí, sí Lo necesito Iniciar Raid Venga No me importa No me importa No me importa No me importa